Y este es el corrido del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Fue un noble jinete, le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a todo pelón. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento, llegó hasta Esquinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por su honora y el valle del yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo y siguió Pacaborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplirá su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver en cenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.